La dejamos ahí. Tengo 58 años, duermo 3 horas. Mi nombre es Bernardo Neustad, no voy a ser María Marta Serralima. Nos visita hoy en nuestro programa Nuevo Día, Raúl Alfonsín. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Bernardo, y siempre adelante. Doctor, ¿qué piensa de la humanidad? Mire, Bernardo, las dos terceras partes de la humanidad carecen de medios. ¿Y el tercio restante? El tercio restante carece de humanidad. Doctor, ¿qué pasa con los médicos que cada vez son más los que se van del país? Muy fácil, Bernardo. Muchos médicos para tan poca población. Y le voy a contar algo que sucedió en un consultorio. Una señora con su hija, ya señorita, va a un consultorio y un médico. El médico la ve, le dice, señorita, desvístase. La mamá dice, no, doctor, ella está bien, la enferma soy yo. El doctor le dijo, bueno, saque la lengua, señora. Qué bueno. Doctor, ¿usted se psicoanaliza? Por favor, con los problemas que tengo. Doctor, una última pregunta. ¿Usted cree que algún día se estabilizará el costo de la vida? Mire, Bernardo, si el costo de la vida sigue aumentando, la gente va a tener más problemas con la vida que con el costo. Siempre volamos. Muchas gracias, doctor. Yo terminé. Siempre volamos.